Vamos a ir a visitar aquí al señorón que nos llegó a pedir ayuda ya y pues se me hace feo decir a las personas que no se puede verdad y pues no sabemos las necesidades que estarán pasando entonces vamos a ir a visitarlo. ¿Qué les quieres decir a las personas? Que nos apoye porque mi papita a veces casi le dan trabajo, a veces no y gracias por nuestros abuelos tenemos alimento para comer. Le pedimos a toda la gente que nos está viendo que nos apoye. Gracias. ¿Qué bonito platica? ¿Nos podemos pasar entonces? Sí, estoy viendo que está bien raro aquí. ¿Cuánto grande es esto no? Sí. ¿Tienes pasión? No, 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 no. ¿Por qué conmigo en la tinta? Sí. ¿Qué bonito aquí está? Sí. ¿Qué grande? Sí. ¿Dónde es su casa? ¿Dónde es su tata? ¿Esta? Pasemos entonces por ahí y nos cuenta de qué se trata. Perdón, ya que ya no lo pude atender, pero estábamos ocupados. Y mira que doña Gojita, es cosa seria. Si la hubiera dejado ahí plantada, capaz que me dice don Pablo, ya no me voy para allá como sea. Perdón, pero cuéntenos. No, no se preocupe, yo les entiendo a ustedes también, verdad, de que no aplican solo para una persona. Lo mismo hacen, son varias que ustedes quieren. Y pues por lo mismo, pues escuchando a ustedes la ayuda que brindan, verdad, pues me tomé la iglesia y perdí la vergüenza, verdad, de buscarlos. Y pues también, por lo mismo, pues pedirles, si tuvieran las personas de buen corazón, apoyar mi corazón. Porque pues soy papá soltero y tengo tres hijos, pues con tu mujerita y dos que andan ahorita por ahí. Ya me lo esperamos ver dónde, mamá. Queremos conocer su hija. Pero cuando dice papá soltero y la doña, ¿qué pasó? Pues ella me dejó. ¿Y de ahí? Yo agarré otro, otro rumbo. ¿No será que usted le daba mucho? No, 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 para nada. Como a veces las esposas deciden mejor irse porque dicen, bueno, este hombre yo no lo aguanto, me da mal la vida o cosas parecidas. No, el asunto con ella, en sí, en sí, fue de que lastimosamente ella tenía el modo de vivir solo el dinero. Y pues, aunque yo trabajara, pues el dinero, solo el dinero se iba a pagar aquí, para allá, para allá. Y al final, pues decidió ella, mejor, buscar otro. Se pelearon, me imagino, a raíz de eso. Solo sí. Me dijo, mira, yo me voy a ir. Y le dije, yo también. La fuerza no la tengo, ¿verdad? Ajá. Y me dejó a cargo de los tres. ¿Pero se llevó algunos con ella o solo tres? Pues dice que al principio se llevó los tres, pero como ya ellos viendo la situación que ya los tenía y la vida que les daba, el vestido. Me dice, para acá, es también la manera que se les trata, ¿verdad? Pues, no, como le dijera yo no. ¿Pero ella está sola o se acompañó con otro hombre? Sí, sí. Para ser sincero, no sé cómo estará, porque no sé si tendrá otro, no sé. Ajá. Ah, pues como le digo, pues ellos, pues aquí conmigo, pues no tienen una vida de lujo, excepto con mi lucha, pues les he dado lo principal, verás. No sé si es un alimento, o sea, pero también, muchas veces, pero no será, no es lo suficiente, o sea, por eso me atreví a buscarlos a usted, para una ayudita, a ver a usted si me pudieran brindar, personas de buen corazón. Ajá. 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 ¿Y qué es lo que usted necesita? Ajá. 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 Bueno, en sí, en sí, la realidad, y he luchado por tenerlo, y no lo he logrado con lo mismo que si vengo, pues lo pico en otras cosas, y así es mi casa, porque puedo ver mi casita en la que vivo, porque yo vivo en una casa que prácticamente dejaron los de la línea férrea, y por eso es que yo cuento con esta casita. Ajá, sí, ajá, pues es lo que más que todo toda la vida es, he soñado tener, y pues por lo mismo, por cubrir unos gastos, pues despido lo otro, ¿verdad usted? ¿En qué trabajo usted puede, Omar? Pues ahorita trabajo en lo que es caminos, más que todo covial, pero también tengo un problema ahí con el señor este, que se atrasa mucho para pagar, y para salir de serlo son cuatro meses, y luego me apaga. Cuatro semanas, perdón. Cuatro semanas que le deben. Ajá. Pero ¿por qué? Si, si covial, tengo entendido que es una empresa del estado. Sí, pero supuestamente él es el contratista, un joven, el contratista. Ah, sí. ¿Y los patrojistas tienen miedo ahí? Listo, ve, dime. No, si no quieren, no. No tenga pena. Ah, pues, sí. Pues qué triste, ¿verdad? Que alguien contrate personal y no les pague, ¿verdad? No, no, pero como le digo, pues, sería muy preocupante eso, hermano. Que tu patrojista está grande, ni para acá. ¿Dónde es más? Y mi. ¿Dónde es más? Y mi morales, hermano. Sí. ¿Cuántos años están estos? ¿Catorce? Trece. ¿Qué grado estás? Sexto. Sexto. ¿Eso es tu de aquí en la escuela? Sí, yo estoy aquí en la escuelita. Ajá, sí. Y ustedes están con tu papá ahí, apoyando. ¿Vas que no te fuiste con tu mamá ahí? No. No, tal vez más después, ¿verdad? Al principio, yo les había llevado a los tres, pero yo solo ocho días fue estar con ella y ya no quiso. Ajá, cambio ahí. Y la flora ahí, así, se decidió venir. Ajá, sí, no era por ser mujer, pues, y la ley de va, no me la podían dar y que se lo que, pero al final, pues, si ya terminaba con el chino, pues, también se dio cuenta que aquí la trataba mejor que ya no estaban con ella. Sí, pero al final, por eso mismo, los tres decíyeron y dice con ella. Ajá. No se enojó la señora, que todo se enojó. Ajá, ajá. No, sí, pero... ¿Extrañaste a tu mamá, Flor? Sí, ¿qué hace falta? Sí. ¿Se mira a tu papá de vez en cuando con ella? Sí. Ay, me hace que me iba a decir sí. 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 Mire, por poquito caía, va. No, 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 eso sí, sí, no. A veces que me iba a decir bien, son los domingos. Sí, 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 no. ¿Crees mucho a tu papá, nene? ¿Y a tu mamá? ¿También? Los niños así son van. Los niños ya quieren estar con el papá, quieren estar con la mamá, eso sí es. Y yo lo tengo bien comprobado con los de nosotros. Si tu mamá me deja, le digo yo al nene a los tres, te vas con ella, te quedas conmigo. Le digo molestando, va. Me quedo contigo. Al ratito me dicen, me voy con ella. Sí, lindo. Y esto todo, como le digo, es la manera que uno los trae. Pues como le digo yo aquí, pues no los tengo en una vida de nubo, así. Pero, trato de dar el cariño. Bueno, es cierto, también llega el momento que tenemos que corregirlos, también, para que también les tenemos que poner un alto también. Como padre, va. Ajá, en la corrección, pero a usted también no les puedo dar la libertad de ser lo que ellos quieran. Y pues, vamos a quedar ahí a ver qué opinan las personas, dependiendo a lo que ellos digan. Pues a lo mejor lo vamos a volver a venir a visitar. O, Maris, ropa como para estos niños, ¿no hay? Con paladena, sí. O, y buena noticia. Entonces, ¿no traemos? Sí. ¿Vale? Ya dijo que no, ya no se rara. No, como le invito, padre, que ese ha sido siempre mi anhelo a usted, mi casa, o sea, si pudieron enseñar, pues, y lo otro, si no lo pudieron hacer, pero, sí. Bueno, entonces, feliz tarde para todos. Ahí nos vemos, ahí comenten, y si alguien dice, Pablo, pues queremos que visite a don Marvin, pues, con mucho gusto vamos a volver. Y a lo mejor ya nos metemos a conocer más a fondo su casa y presentar más su casa y lleno. Así que, gracias. Entonces, vamos a seguir en el próximo video, pues.